Es niña bien, pero también anda en lo malo Yo soy lo que ve, no soy un santo pa' ocultarlo Hoy vengo a decirle que la quiero y que la amo A ella le gusta aunque sea todo lo contrario Es niña bien, pero también anda en lo malo Yo soy lo que ve, no soy un santo pa' ocultarlo Hoy vengo a decirle que la quiero y que la amo A ella le gusta aunque sea todo lo contrario Ella es mía, aunque no quiera su jefe Se viene conmigo, aunque no la deje Pa' que me aleje, suegrota cabrón Deme chancita con su bendición Que yo la quiero machín, clarín Le vale madre un candiapatín Paso por loto, por todo y ni modo Si cierra la puerta me cruzo el jardín Ella es porque me atrapa su mirada Como yo estoy también sé que está enamorada Sola llego, me enamoro y no la buscaba Están de casa y un malandro de la cuadra Pero no hay pedo porque así me encanta Yo sé muy bien que ella no es una santa Le gusta lo malo, de nada se espanta Mi reina chula, su cholo le canta Es que tú y yo mami somos tal para cual Porque lo nuestro es muy distinto a lo normal Ella es mi loca y yo su loco Si me provoca la provoco Es niña bien pero también anda en lo malo Yo soy lo que ve, no soy un santo pa' ocultarlo Hoy vengo a decirle que la quiero y que la amo A ella le gusta aunque sea todo lo contrario Es niña bien pero también anda en lo malo Yo soy lo que ve, no soy un santo pa' ocultarlo Hoy vengo a decirle que la quiero y que la amo A ella le gusta aunque sea todo lo contrario Me gustas un chingo no puedo evitarlo A veces nos toca en modo contrabando Siempre tu jefe te anda vigilando Le dice no quiero ver ese malandro Cerca de aquí como yo no hay quien Ella me llama a las dos o a las tres Su jefecita no dice ni que Neta que ella hasta me anda cayendo bien Conmigo en lo malo, con ella en lo bueno Ya se la sabe soy puro veneno Me encanta que se vuelva todo terreno Donde quiero quiere y donde quiera quiero Con ella me pierdo como de que no Si no hay nadie en casa en corto caigo yo Para que le miento la quiero cabrón Por ella hago todo y de todo mi bro Si ustedes saben que a la niña si le gusta Si es fresa pues no me interesa si me gusta Se que su jefe no le parece y disgusta Por ser quien soy pero por eso a mi me gusta Es niña bien pero también anda en lo malo Yo soy lo que ve no soy un santo pa ocultarlo Hoy vengo a decirle que la quiero y que la amo A ella le gusta aunque sea todo lo contrario Es niña bien pero también anda en lo malo Yo soy lo que ve no soy un santo pa ocultarlo Hoy vengo a decirle que la quiero y que la amo A ella le gusta aunque sea todo lo contrario ¿Qué trampa perro? ¿Cómo anda su que rollo? Si supieras lo que me pasó hace rato Al chingado que te pasó wey Si supieras al chile carnal Mejor ahorita te cuento Vamos por unas chelas o que? Si mon, no hombre si te contara lo que me pasó a mi perrote ahorita wey No mames No mames No mames No 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 No